El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, dio a conocer que desde esta madrugada se ha presentado un descenso de la temperatura nocturna, porque están bajando masas de aire frío proveniente de la parte sur del continente. Vamos a continuar con madrugadas frías, porque van a continuar ingresando masas de aire fría del sur del continente, lo que va a dar lugar a descensos de temperatura en las partes altas de la sierra. De Huancavelica, Ayacucho y más marcado en la zona de Cusco, Arequipa, Tangna, las zonas altas del sur, Puno. Entonces siempre nos afectan esos ingresos de masas de aire frías hacia la parte sur de nuestro país. Y para Ica descienden algunas masas frías y también nos dan ese descenso de temperatura, así como también la escasa nubosidad durante la madrugada o en las primeras horas de la mañana, lo que nos da descenso de temperaturas y todavía vamos a mantener brillo solar durante el día. Actualmente nos encontramos en la estación de otoño, aunque las temperaturas están cambiando. La ingeniera Soy la Malpartida recomendó a los padres de familia abrigar a sus niños en horas de la mañana para evitar que adquieran alguna enfermedad. Nosotros estamos en una estación de otoño en la que se ha adelantado un poco el descenso de temperaturas en las madrugadas. Entonces recomendamos a la población, sobre todo a los padres de familia, estar atentos a que sus niños que salen al colegio, bueno, tomar las medidas de prevención. Y no descuidarse porque tenemos un día con brío solar, consumir productos con baja temperatura, como son los helados o gaseosas heladas. ¿Por qué? Porque ya estamos a un paso del ingreso de la estación de invierno y entonces debemos de prepararnos para esa estación. Luego que el niño costero dejara muchas pérdidas a nivel nacional y sobre todo en la parte norte del país, la metróloga mencionó que ya pasó lo peor y el mar se encuentra frío, por lo que se descarta lluvias intensas como en el mes de enero y febrero. Sí, el niño costero ya se está debilitando. La temperatura superficial del mar para la zona costera ya está con valores en algunos lugares hasta un poco más bajo de lo normal. Sin embargo, hacia mar adentro todavía se mantiene algo caliente, pero en intensidad ha disminuido notoriamente. Y esto va a continuar dándose porque al incrementarse los vientos que vienen del sur, estos vientos se incrementan en esta temporada y sobre todo en invierno son mucho más fuertes. Entonces vamos a tener ya una normalización de la temperatura del agua de mar y por lo que estamos viendo, la temperatura del aire también ya está respondiendo a eso. Gracias.